visión g tv bueno amigo ya regresamos este como les decía el tema de hoy es los amigos la importancia que tienen que puedan llegar a tener de nuestras vidas ya no somos gays o no pero finalmente ahorita un poco enfocado el tema de y no entonces como que les comentaba en el bloque pasado bueno es un poco la importancia de poder compartirle a los amigos pues esto no que tú eres gay algunos obviamente en algún momento llegó un punto en que muchos de tus amigos son gays porque poco a poco vas haciendo como un tu propia red o tu propio grupo de amigos que son gays pero cuando tú estás en el rollo este de salir de aceptarte como gay etcétera pues es un poco tú tienes unos un grupo de amigos heterosexuales bugas hombres mujeres etcétera y pues la importancia de poder compartir con ellos no porque por algo por algo son tus amigos y si realmente son tus amigos no porque hay una hay mucha compatibilidad hay intereses en común hay experiencias hay este no sé cierto a lo mejor toda una vida que quedan compartido juntos y bueno es importantísimo el el poder decirles quién eres en realidad no o o quién o sea sí que conozcan exactamente al verdadero tú entonces es uno de los puntos como más complicados justo justo cuando estás una vez que te aceptaste una vez que ya saliste por la otra puerta del armario una vez que dijiste sí ya soy gay estoy seguro no tengo pedos este ya superé los traumas ya el mundo es está soleado no sé cuando ya todo está perfecto ya ahora sí me vale madre soy gay ahora es cómo das la gran noticia o sea cómo das esta noticia a tus amigos para tu familia tus amigos a a la gente que tú con la que quieres compartir pero en este caso cómo dar la noticia a tus amigos muchas veces de hecho dar la noticia antes o primero las a tus amigos que a tu familia porque porque necesitas respaldos no necesitas apoyo necesitas alguien que está atrás de ti te esté diciendo yo estoy contigo este tienes mi apoyo toma mi mano este hombro a hombro ya sabes no a puras palabras y de 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 ánimo y de que estamos están juntos no entonces como la noticia bueno aquí es tremendo por qué porque a lo mejor muchas veces ni siquiera los conoces tan a fondo si son tus amigos pero hay temas que lo mejor no sabes cómo pueden reaccionar no o sea y a lo mejor y habrán compartido mil cosas pero tú no sabes exactamente cómo van a reaccionar ante una situación que no es que no pertenece a su contexto es decir a lo mejor la homosexualidad nunca había tenido este cabida o nunca había sido parte de de todo su desarrollo en su amistad en el pues si en el contexto en el que está estamos moviendo entonces de alguna forma no sabes con cuál es la opinión de esa persona ante este tema posible me puede deducir fácilmente porque a lo mejor es lo conoces y bueno este es un un cuate o una niña que es un súper súper es súper abierto que no tiene problemas en la vida es súper cool super easy coin no sé así este pro vida y no bueno no pro vida más bien este que todo se le resbala y él no tiene problemas con la vida no entonces a lo mejor dice ah bueno va entonces está este 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 cuate o te digo esta niña no va a tener problemas en cambio tienes al amigo que se queja de todo que le da miedo todo que a lo mejor lo tienen como un poco en su casa lo siempre lo han tenido como un poco apretado un poco reprimido y a lo mejor este no se tiene como muy muy firme sus creencias religiosas y etcétera etcétera pues a lo mejor ahí dice aquí va a haber un problema porque si no creo que lo acepte tan fácilmente o lo entienda que al final del día si lo aceptan o no es medio de ellos no tuyo o sea tuviste un gran gran trabajo y una gran labor una gran labor aceptándote a ti mismo superando todos los los tabús que tenías todos los paradigmas que traías alrededor y diciendo que si soy gay y soy feliz con eso tuviste una gran labor mejor con eso lo que piensan los demás sean tus amigos tu familia o quien sea es el peo de ellos pero de alguna forma si quieres obviamente busca la gente que se dice tu amigo pues siga siendo tu amigo una vez sabiendo pues tu secretito entonces pues bueno digo como conociendo a la gente pues vas diciendo bueno sí sí este puede ser que si lo tome bien este tal vez no entonces mejor me espero un poco para intentar meter este ahí como este viendo tendían tanteando las cosas no para ver cómo cómo lo podría tomar etcétera entonces bueno por fin decides ya a la primer persona no sabes que ya ahí va mi caso te lo dije a a una a una gran amiga vips creo que se los conté en el primer programa de ahí estaba bueno nerviosísimo nervioso o sea nos volamos clases de hecho le invitar a no es como consejo es como experiencia este le invité a desayunar a vips era para lo que me alcanzaba y le dije wey te tengo que decir algo pues hay tema o sea pero de verdad de que le dije te tengo que decir algo a que volvía a emitir una palabra o emitir un sonido haber tardado 10 minutos pero ya sabes así de estaba privado o sea no sabía estaba en shock no sabía que era muy muy nervioso sudaba 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 yo creo que ella también ya estaba en el mundo de ya lo sé wey o sea y hasta se divertía no en el así de a ver a qué hora me lo dice pero no dice nada no ya me respetaba o se burlaba y se divertía de verme sufrir ya cuando por fin le pude decir oye que crees que soy gay y que bueno ya le dije no pues esta persona de la que tanto te había hablado no es un amigo es mi pareja etcétera 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 como que y pues si o sea soy gay me gustan los hombres no y me da igual o sea sigue siendo tú sigue siendo raúl mi mejor amigo la señora blablabla 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 y le dije wey tanto pedo para esto o sea de verdad me hiciste sufrir demasiado o sea te lo hubiera dicho este cuando nos despedimos de para ir a clases y ya no esto obviamente fue la universidad no porque ya tiene el ratito ya llovió no de cuando pues ya tengo 32 esto fue hace hace unos 10 años o más no mucho más este es bueno después ya me la seguí con con ese grupito de amigos que yo tenía que seramos que nos conocimos en la prepa éramos todos heterosexuales ahora modulas nos conocimos así de alguna forma eran son mis amigos y a la fecha son mis hermanos entonces es como les tengo que ir diciendo el amigo es el amigo y el amigo del con el que salía al mismo tiempo del cual me enamoré todo no pertenecía a ese grupo era como aparte aunque se conocían y todo pero era era otro rollo entonces éste pues ya de ahí me solté y se lo habré dicho pues prácticamente a todos solo me faltó uno en el grupo éramos cinco mujeres y dos hombres y a ese otro a mi amigo al otro güey que estaba ahí que es también otro de mis hermanos de mis mejores amigos pues ahí si no se los me atreví a decirle por qué porque era un poco lo que les comenté al principio pues siempre alguna de alguna forma siempre vivió bajo muy protegido por sus papás este todavía en la universidad era pues tenía que tenía hora de llegada o pedir permiso o sea era como un poco más protegido entonces yo sentía que era más cerrado y yo por ejemplo salía con estas niñas a hacer un desmadre y él no salía porque no le latía tanto echar el desmadre o porque no lo dejaban o lo que sea entonces pues yo ahí con él si me daba mucho miedo finalmente un día también los bips han marcado mi vida y de hecho el mismo bips porque uno que está aquí cerca de mi casa este pues ya nos fuimos a tomar un café y él fue el que me dijo güey yo ya sé que eres gay y tatatata y me salto la sopa ¿no? y ya ven que bueno a mí todo el mundo me las facilita diciéndome que ya saben entonces bueno pero ya o sea fue así me dijo güey yo ya sé que eres gay y tatatata y yo te quiero y eres mi mejor amigo y chalala y poca madre me dije no manches que bueno de verdad me da mucho gusto me da mucho miedo contigo que me vayas a rechazar etcétera etcétera como a las dos semanas o un mes de eso pues nos vamos a otro café que ya no era bips era la competencia y este yo también ya que de alguna forma tenía como ahí ciertas dudas ¿no? con él pero bueno y pues mocos que resulta que también ¿no? que que más que más que del mismo lado que yo entonces pues ya me dijo no pues yo también este pero aparte él como que lo tomó o sea él vaya yo pensaba él como que en ese momento era su salida ¿no? o sea cuando él lo estaba aceptando y lo estaba saliendo y todo eso y dije puta si a mí me costó un huevo que en teoría soy como más abierto más más este no tan aprensivo etcétera etcétera pues a este le va le va a costar ¿no? no el güey o sea sin sin problemas él en chinga dijo sí sí soy gay y ya y siguió su vida y eso está padre ¿no? o sea de repente hay gente que casi o sea uno nos cuesta un huevo aceptarlo nos cuesta dos años deprimidos y y en unos dramones y otros que dicen se levantan en un día igual soy gay fine continuar con la vida no hay pedo entonces pues así fue como como este bueno aquí como como dar la gran noticia ¿no? o sea con con todos tus tus cuates eh digo hay muchas más historias y obviamente las más recientes pues ya ya las dices como un poco más con más seguridad ¿por qué? porque pues ya pues los años no pasan en vano tú ya tienes mucho más seguridad en ti mismo entonces este pues ya como que lo vas soltando más fácilmente y la gente también es ya llegas a una edad en que ya eres un poco más ya ya empiezas a tener tus propios este juicios y a tener un criterio mucho más amplio entonces ya es más fácil decirle a la gente y que la gente lo acepte y ya es y sabes que lo van a aceptar ya no es ¿cómo lo va a aceptar? ¿cómo lo va a aceptar? siempre creo que hay esa cosquillita o ese mirito pero ya es como es como ir mucho más a la segura que a lo mejor en la universidad cuando estás empezando que no tienes ni idea de cómo va a crecer a una persona ¿vale? bueno vamos a seguir al siguiente video y regresamos visión gtv